presidente del comité pro construcción de la barrera de camuapa se retira el destino de la barrera municipal continúa en espera el presidente del comité pro construcción de la plaza de toros doctor enrique aragón informó su retiro del comité y del proyecto ante la falta de respuesta e interés de las autoridades locales la última vez que tuvimos la oportunidad de tener comunicación con la alcaldesa y parte del consejo municipal fue cuando hicimos una la presentación no recuerdo exactamente yo creo que a casi un año ese mismo día hicimos nosotros una carta que le hicimos llegar a la alcaldesa y a los concejales que estaban participando en esa sesión en donde nosotros pedíamos de que se hiciera traspaso del terreno a nombre del comité pro construcción y como nosotros no teníamos este no tenemos pues una una actividad legal como tal una personalidad jurídica de que buscáramos la forma de a través de que podíamos hacerla y eso se lo dejamos para que la parte legal de la alcaldía hiciera sus estudios y viera de qué forma se pudiera hacer aragón dijo que las autoridades locales nunca tomaron en serio el proyecto por lo que decidió retirarse dado que pues no había el apoyo por parte de la alcaldía y nosotros no somos ningún juego no es para que nos tengan de monigote la alcaldesa de camoapa licenciada gretchen martínez dijo que convocará al comité y al consejo para retomar el tema de la barrera vamos a programar la reunión con la comisión de reconstrucción como se dice esto y todo lo demás pero para eso yo necesito que ustedes me sugieran un día y ese es buscar cómo invitar a las comisiones hay malestar de parte algunos miembros de los comités quizá algunos ya llegan a las reuniones y otros no porque si hay malestar porque siente que no se les dio respuesta pero hay cosas que tenemos que tener sumo cuidado también porque por ejemplo no podemos privatizar algo que es público actualmente el municipio de camoapa no cuenta con una plaza de toros tampoco tiene un terreno donde se pueda construir una el terreno que se había comprado para dicha obra el gobierno anterior del frente sandinista el día del traspaso no entregaron a escritura del terreno y ahora supuestamente se realizará el proyecto de vivienda bismar martínez ejecutado por el gobierno central desde camoapa les informó francisco duarte